También desde el estadio con algunas reacciones, yo lo resumo así y yo lo resumo sencillo, yo creo que para saber a qué jugar, usted tiene que saber qué tiene a disposición. Y me parece que Gustavo Alfaro lo ha entendido rápido, o sea, lo ha entendido rápido y lo ha empezado a trabajar rápido. Se dio cuenta en el partido contra la selección de El Salvador, después del desastre contra Panamá, donde se intentó hacer algo para lo que no estábamos listos. Y a partir de ahí, la selección ha empezado a trabajar una idea, que por cierto una idea en la que fuimos exitosos en la gran escena internacional durante mucho tiempo. El 5-4-1, un equipo ordenado, un equipo bien estructurado, un equipo con uno o dos jugadores diferenciados, un equipo donde siempre en nuestra gran escena internacional el portero fue el gran protagonista. Y eso fuimos hoy, eso fuimos hoy contra la selección de Argentina, de eso tuvimos pinceladas contra la selección de Honduras. Y a partir de ahí, me parece que diagnosticando qué tenemos, diagnosticando con qué contamos, a partir de ahí podemos empezar a trabajar una idea. Me parece que es lo más valioso a mí de la fecha FIFA. Sí, y yo nada más quiero rescatar también, repito, estamos hablando de estos dos partidos. Bueno, lo de Navas, verdad, que yo creo que es ser ya muy reiterativo, sabemos quién es Keylor Navas. Y lo de Manfred, yo creo que lo de Manfred, a mí hay dos cosas que me llaman poderosamente la atención. Lo de Manfred, que es la confirmación de la clase de jugador que es. Hoy me alegra mucho que el gol lo logre Manfred, porque, como decimos en buen tico, la ha pulseado desde el encuentro anterior. Y lo otro, que sí me llama la atención, y digo, no es por sembrar polémica, pero uno como periodista es curioso. Me llama la atención lo de Kenneth Vargas, que a ver, por el rendimiento que él está teniendo en el fútbol escocés, de hecho lo acaban de comprar. Algo pasó, yo creo que algo pasó porque... Hoy estaba para que jugara unos 15 minutos. Totalmente y ni siquiera jugó, pero bueno, va a ser una historia aparte, dentro de lo bueno que teníamos del sábado aquí, con el gane Honduras, con el partido hoy con Argentina, cuánto tiempo teníamos de no disfrutar una semana de selección, de fecha FIFA, de clasificar a algo, de tener la esperanza de que vamos a algo. Y bueno, a pesar de la derrota, a pesar de la gran diferencia futbolística, yo creo que hoy nos sentimos bien. Bueno, de pelear ante un gran rival que jugó muy bien, la forma en que tocan la pelota, que presionan, la intensidad que ponen, bueno, pero es parte de nuestra realidad. Enfrentarse a ellos, e irles incluso ganando una cera en el primer tiempo, yo creo que es bueno. Yo creo que es bueno, no es engañarse, es parte de una realidad, que siempre fueron superiores, bueno, terminan trasladándolo a un 3 a 1. Bueno, pero la selección ya se siente que se va formando, que se va formando, no que está, que se va formando y que el técnico Gustavo Alfaro, pues parece tener muy claro eso, con quiénes y qué hacer. Así que yo creo que, pues ha sido una muy buena semana para la selección nacional. ¿Qué te parece si empezamos a pelotear, mi querido Tomás, se la tiro de pecho para que usted la reciba? Pero tírale una bombita, tírale una bomba de una vez. No, él no es talentoso, recuerde que él es... No, yo sé que sí, yo sé que sí, le va a costar, pero por ejemplo, pregúntale a ver qué dice de Brandon. Porque yo creo que dentro de todo, y yo estaba leyendo redes ahora mucha gente criticando a Brandon. Yo no digo que jugó bien. Le está volando un seguete a Elías también. Pero Elías no jugó. Pero aquí la gente... Bueno, Elías entró a los últimos. Sí, 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 pero Elías no jugó. Mira, ¿qué es esto? Hay una fijación con algunos jugadores, uno entiende. Porque, perdón, para terminar lo que iba a decir yo de Brandon. A veces criticamos a un futbolista, pero ¿está Brandon preparado para el rol que le quisieron dar hoy? De Elías, yo ni hablo. Para mí Elías no jugó, o sea... Dices que ¿cuántos minutos jugó? Sí, sí. Pero lo de Brandon me gustaría ver qué dicen. Dale. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Sí, la paro de pecho, muchas veces la apunteaba para la tribuna. Ahora voy a tratar de salir jugando con un poco más de elegancia desde lo verbal. Creo que Brandon Aguilera realmente ha sido un rehén constante, no solo de este partido, sino en varias situaciones anteriores de la posición. Porque me retrotraigo no solo al partido contra Panamá en noviembre, sino también en octubre, en la fecha FIFA que no se utilizó y que sí la Sub-23 enfrentó a Colombia que en la misma categoría. Donde Brandon Aguilera apareció como doble contención al lado de Acuña y se lo ve incómodo. Se lo ve abocado a situaciones defensivas, de marca, de tener que entrar y salir de una manera intensa desde el rol de ruptura. Y no es su mejor bondad ni su mejor cualidad. A él se lo ve mucho más cómodo cuando tiene la pelota en los pies, cuando está más tiempo cerca del área rival y menos tiempo del área propia. Y cuando está mucho más cerca de los centrales propios es cuando empieza a mostrar sus costuras en el juego. Porque hoy incluso, en el primer tiempo, pierde una pelota. Que eso es un error del manejo, está bien. Pero después, en esa necesidad de recuperarlo, de corregir, se termina llevando un puesto a un jugador de Argentina y cometiendo una falta evitable al borde del área grande. Y a mí me hizo un poco de sintonía, como un déjà vu, de lo que había pasado con Panamá. Si ustedes recuerdan, el partido en el Ricardo Zapriza se abre con un tiro libre de Panamá. ¿Y quién cometió la falta por la espalda? Brandon Aguilera, en el mismo sector. Entonces me parece que, más allá de lo que podamos hablar en particular del desenvolvimiento de la engancha, que seguramente tenga que mejorar, hay una cuestión de la ubicación y del sistema donde lo ubican, que no termina siendo favorable a sus cualidades. Y me parece que a partir de ahí tiene que haber algún tipo de apunte. En la prueba ya lo habíamos conversado. Si ese 5-4-1 con un doble contención, uno podía ser Aguilera o imperaba la necesidad de poner otro de ruptura, Brenes o Brandt, que tiene una característica distinta, pero me parece que se puede ubicar más cerquita de Galo en entendiendo esa doble función. Así que me parece que lo de Aguilera va un poco por esa situación. Y me retrotraigo a lo que decía Cristian recién. Que hablaba de un qué claro y un cómo, que empieza a tener ciertas líneas conducentes para lo que viene. Y en aquella cómo parece ser que el sistema va a ser el 5-4-1. Y en ese 5-4-1 va a ser omitido el creativo, el enganche. Y la función de un gestador de fútbol va a quedar de lado. Y eso, por carácter transitivo, va a implicar que en hombres propios no aparezcan en el hombre. Pero además es nuestra realidad, esa interpretación, Tomás, es nuestra realidad. Nada más me entra la duda, Tomás, de qué pasa si el partido es contra San Cristóbal o contra Granada, como nos va a tocar en junio. Por eso usted... ¿Vamos a seguir igual o ahí sí habrá algún tipo de cambio? Que también hay otra variante. Yo podría idealizar a la selección, como en otras épocas, tal vez jugando no con la línea de 5 rígida. Con una línea de 5 un poco más flexible, con laterales un poco más arriba. En fin, o sea, hay una serie de variables. Jugando el 5-3-2, que ahora hablábamos con Ronald González. Yo creo que hay una serie de variables que podría, Tomás, plantear la selección si hablamos puntualmente de los dos partidos eliminatorios que vienen en junio. Sí, contra rivales de menor valía, y donde Costa Rica tenga que asumir el peso y la iniciativa de los cotejos, veremos qué diseño sistémico y de características propone Alfaro. Hoy, viendo la foto de lo que era el partido exigente con Honduras por el escenario, y hoy, contra un rival muy calificado como Argentina, y también viendo lo que va a venir en Copa América, todo parece indicar que va a ser un 5-4-1, y a partir de ahí, de vuelta, no tiene que ver directamente con el rendimiento de los futbolistas, sino con las características, y hay características que no se pueden forzar. Por más elasticidad que tengan ciertos jugadores, por más flexibilidad que era acoplarse, no lo van a lograr. Entonces, si quieren, vayamos a algunas imágenes como para poder revisar ese 5-4-1, cómo se pensó, porque no es solo el número de teléfono, sino también cómo se ejecuta en cancha. Y gracias a Zucker Tachla, en la pantalla de Public Touch, ¡Gracias!